Ya se vio un coronel, un gran deportista, ya tiene su equipo de buenos discritas Alejandro Tobar, como entrenador, tiene disciplina y este es lo mejor Más chulo si fue, un gran jugador, jugando primera, nunca tuvo error Más chulo si fue, un gran jugador 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 Es tu puntador, es tu buen ejemplo, con todo el honor Roberto José es el narrador, ni se fuera cacho con el goleador Ni se fuera cacho con el goleador, Roberto José es el narrador Julio Castellano como promotor, es bueno en segunda cuando soport Es bueno en segunda jugando soport, Julio Castellano como promotor Al equipo condor, también el surtidor, a los deportistas le canta la flor A los deportistas le canta la flor, al equipo condor, también el surtidor Carlito Montero como lanzador, de todos los tiempos ha sido el mejor De todos los tiempos ha sido el mejor, Carlito Montero como lanzador A los perumeros, que tonta es deportista, del disco que vará, ahí se necesita Yo voy a hablar de lo que me queda, el compadre papi es el tanque guerra